Este es un saludo para toda la fanpage de Mexicanos al Grito de Guerra. Un saludo desde el colectivo Chairo, el Hijo del Rayo. Les queremos decir que estamos muy contentos de que se haya podido empezar a tener un acercamiento con ustedes. Y bueno, evidentemente les reiteramos que la labor del colectivo El Hijo del Rayo, que es su colectivo Chairo de Confianza, lo que busca es abrir las mentes de las personas respecto a todo lo que está sucediendo en México y todo lo que tiene que ver desde el extranjero contra nosotros. De verdad les decimos, como a toda la gente del Hijo del Rayo, manden cualquier tema que ustedes quieran que nosotros trabajemos en sus comunidades, en sus ciudades. Nosotros estamos aquí, al pie del cañón, esperando justamente que el grito, el grito de guerra a los mexicanos, pues simplemente diga algo más, que nosotros llamamos a veces Atlachinoli. Y que alguna vez hicimos un video sobre eso y les quiero explicar qué significa. Es cuando el fuego y el agua se juntan, cuando hierve todo, cuando finalmente explota todo lo que tiene que ser el vapor y la energía para construir un mundo mejor. Eso es lo que decían los aztecas y a eso nos aferramos. Y con eso hacemos un puente con ustedes. Desde el Hijo del Rayo, también, mexicanos, estamos al grito de guerra.